¡Cuidado! ¡Todavía hay luz en este lugar! ¡Uy, mira! ¡Un Elvis! Eso son lo que son patitos. Eso es. Muy buenas, chicos. Bienvenidos a los jugadores. ¿Qué tal? ¡Ah! Cuidado con Elvis. Vuelve. Elvis está vivo. Estamos jugando Jurassic Park, parte 2 de Caos Continuos. Y según tú, aparte de que estamos en una especie de fábrica industrial de la época de Henry Ford, aquí había Velociraptors, ¿no? Eh, sí, pero son el jefe. ¿Qué es esa mierda? ¿Sabes? Son los últimos dos que quedan en toda la Tierra. Son el boss. Más los que adiestran, ¿eh? Luego en Jurassic World, ¿no? Sí, eso es. Dios mío, tío. No sé cómo tomarme eso, de verdad. Tú me dijiste, bueno, a los animales se les puede adiestrar. Y es cierto que los Velociraptors son muy inteligentes. Pero... Ya te lo dije yo, que quizá, como con el tema de la genética y todo eso... ¡Oh! ¿Lo sabías? ¡Lo sabías! Pues mitad saberlo, mitad intuir algo. Te lo juro. Ha sido como, ¿me han traído aquí para esto? Me dicen, ¿me han traído aquí para esto? Estamos aquí. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? Matar dinosaurios, claramente. Sí, por supuesto. Imagínate, porque este señor tiene que estar en una tesitura horrorosa. Porque ha dedicado su vida a estudiar a los dinosaurios y los ama, pero tiene que matarlos para poder vivir. Bueno, yo no sé si los ama. Bueno, eso es un pincho, ¿verdad? Eso de ahí. Tiene toda la pinta de hacer daño, vamos. Sí, 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 sí. Qué desgraciados. Vamos, no se le huele ni nada, programadores. Vamos a poner aquí unos pinchos y seguro que me pincha. ¿Quién ha programado esto? Ocean. Eleven. Madre mía. Ocean me suena. Algo más ha hecho. Ocean no fueron los que hicieron el eco ese, el juego ese de... Eco de Dolphin. Oh, ese juego nunca lo entendí, tío. Nadie lo entendió. ¿De qué iba? ¿De nadar, no? Sí, sí, era un juego que iba de ser un delfín. Vi a la gente, quizás. Ese juego es súper perturbador, tío. Lo que es perturbador es que... ¿Sabes? Cuando dijiste que... ¿El qué? Cuando dijiste... Hace mucho tiempo, jugando a... A saber. ¿Cuándo a saber? ¿Cómo se llama? El juego de todos los muertos. Dead Rising, cuando dijiste lo de que los delfines violaban personas, busqué información. Y por YouTube hay un vídeo... Algo ha explotado ahí, en los pinchos. Sí. Yo creo que es un dinosaurio imbécil que se ha tirado de la cabeza. Se ha suicidado. Suicidio asistido. Y eso, por YouTube... Joder, voy a morir. Me he vuelto al principio, ¿no? Es probable. Sí. Sí. Y por YouTube hay un vídeo, tío, de un delfín intentándolo con un pavo. Que está en una tabla de surf. Sí, sí. Bueno, y hay un vídeo de... De hecho, los... ¿Cómo se llaman? Los adiestradores de delfines... Han sido violados todos. No, no, no. Juegan a eso, tío. Juegan a violar. O sea, me refiero... Se tumban boca arriba en la superficie. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, el delfín... El delfín salta encima de ellos. ¿Sabes lo que te digo? Clase de juego solo. Eso es dofilia, tío. Pero es para reírse, tío. No, a ver, tío. Están vestidos con sus trajes de neopreno y sus cosas. Ya. Entonces, el delfín salta encima, ¿sabes? Pero fuera del agua y empieza a ir... Intentar bien. Tío, que son unos... Eso se enfoca. Que son unos pervertidos, tío. Que los delfines son el peor animal. Es que, tío, prefiero encontrarme un tiburón blanco que es más honesto que un delfín, tío. Que va de buenas... Va de buenas y luego te la mete por el culo. ¿Quieres ir por ahí, tronco? No, tiene que poder romper algo, hombre. Me ha fallado la intuición. ¿Es verdad o no es verdad? Es verdad, es verdad. Tú ves un tiburón blanco y sabes lo que hay. Voy a morir, básicamente. No, no tiene por qué. Son delfines, los payasos del mar. Son delfines. Vamos a jugar con ellos. Sí, pues te llevan al fondo del mar y toma, violado y muerto. Por dos. ¿Antes o después de matarte? Porque eso es importante. Depende de cuánto aguanta la respiración. No, no, no. Porque tú imagínate, el puto delfín te viola muerto y es un delfín necrofílico. Bueno, el delfín yo no creo que diferencie entre... Ah, él le demora el 8.80, ¿sabes? De hecho, ya sabes que esto también es verdad. Porque como todo lo que contamos aquí... Todo lo que contamos aquí es verdad. Todo, todo. Que lámparas más bajas, tío. ¿Cómo me toca los cojones? Ahora te cuento por qué. Alguna hostia te ha llevado en la cabeza con una. Oye, tío, no sé dónde está la última. No sé dónde está el último JP. No sé qué hacer. Voy a masturbarme la puerta, a ver si se abre. Muy bien. Esa es la solución a todo. Toma, 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 toma. Que ya se me ha olvidado, tío. Siempre igual con tus cosas, ¿eh? No sé qué estabas diciendo. No, yo tampoco, porque siempre me interrumpen. ¿Qué es esa cosa que va por el suelo? Pues es un... Cusano con pinchos. No sé dónde está el último trasto, tío. Muerto. Bueno, mejor. Así empiezo desde el principio y lo hago todo más ordenado. Todo más ordenado. Todo estaba calculado. En realidad he muerto aposta. ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿Sabes qué no tenía que haber hecho? Romper la puta pared. Porque me ha liado por completo. ¿Sabes? Voy a ver si puedo romper esta. ¿Sabes qué no había hecho? Romper la pared. Voy a ver si puedo romper esta. Ese seguro que no la habías cogido antes. Sí, sí, sí. Sí, la he cogido. ¿Sí? Estoy convencido. ¿Qué iba a decir yo, tío? Que se me ha olvidado. Está hablando del cine. ¿Quieres que paremos y revisemos para...? No, no, no. Está hablando de... No, no. Voy a utilizar una cosa que se llama memoria, ¿sabes? Ya. Está sobrevalorada esa mierda. Sí. Y estábamos hablando de delfines, ¿verdad? Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Y sobre tiburones. Y sobre tiburones. Delfines y tiburones. Pues no me acuerdo, tío. No me acuerdo. Eso es todo lo que tengo que decir, que no me acuerdo. Pues no lo sé, tío, la verdad. Pero eso, tío, el caso... Pero ¿por qué no? ¿Por qué no lanzar las granadas? Porque quiero ir por el camino correcto, que después me pierdo. Pero es que es la única forma de conseguir el otro JP, ¿no? No, no, no. Yo creo que puedes ir por allá. ¿Sabes lo que voy a hacer? ¿Sabes lo que voy a hacer? Lo voy a conseguir y me voy a dar la vuelta. No puedes, porque caes mucho. ¿Sí? Creo que sí. Vamos a ver. ¿Y esto? ¿Por qué hay algunas paredes que se rompen y otras que no? ¿Qué clase de magia es esta? ¿Qué clase de magia? Sí, sí. Porque eso es grabar y otro roca. ¿Puedes volver? Sí, puedes volver. Me he quedado cuadros con esta explicación. Es tan factible. ¿Puedes volver? Sí, sí, puedo volver. ¿Puedes volver? Sí. ¿Qué? Escúchame. ¡Oígote! ¡Oígote! ¿Qué te pasa, tío? Lo que te iba a decir de las lámparas bajas. Ahora está muy... ¡Ah! ¿Es posible que fuera eso? No, no. Eso no era. Era otra cosa, pero se me ha olvidado. Me interesa más lo de las lámparas bajas. Sí, ahora está muy de moda en el mundo homenaje. Porque yo piloto mucho el mundo homenaje. ¿Por qué no vas por arriba a la derecha? ¿Nunca has ido? Porque ya he ido para allá. Ahí he cogido la que me faltaba. ¿Arriba del todo a la derecha? Sí, tío. Vale, vale. Había un gusano de pinchos. Un pinchano. Un pinchano. Un gusincho. Bueno, bueno. Como te hagas que volver... Ya veremos. Ya veremos. Ya no sé para dónde ir ahora. Para arriba, ¿verdad? ¿Por qué no vas hasta el final a ver qué hay, tío? Porque quiero ir para arriba. ¿Por qué no sigas tú, tú, tú? ¡Yo tengo una teoría! Una teoría que la sigo cuando me sale de los cojones. Eso es. Así funciona el mundo. No, así funciona todo el mundo. La gente que sigue una teoría... ¿Ves? Ya no puedes bajar. Seguro que abajo había unos JP. No, estoy seguro... Estoy seguro de que... De que... ¿Ves? ¿Y qué? No. ¿Qué es eso? ¿Que por aquí era la única forma de venir? Tenía que venir aquí para después darme la vuelta. Vale. O subo. No, no. Tus lámparas, por favor. Cuéntame tu anécdota amenajera. Puede ser que tenga razón de lo que hablas. Claro, tío. O sea, yo no entiendo... No entiendo por qué no me haces caso si soy el tío que mejor se orienta en el mundo, macho. O sea, estoy cansado de demostrarte. Estoy cansado de demostrarte, tío. Escúchame. Pues eso, que está muy de moda ahora el mundo lámpara... En el mundo lámpara. Yo lo sigo muy asiduamente, ¿sabes? Estoy suscrito a la revista Lámparas y Cosas. El mundo lámpara. Sí. Lámparas y más se llama la revista en realidad. Y más, como bombillas o faroles. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que ahora ha cambiado la editorial de la revista y ahora se ha cambiado. Y ahora se llama Lámparas y Cosas. ¿Y como qué? No sé. Realmente no muchas más cosas. Estamos muy limitados en el mundo lámparas. Por ahí, por ahí, por ahí, ¿no? Creo que es la conversación más surrealista que jamás en la vida he escuchado. Pues eso, que... Y esto es verdad. Me refiero, están muy de moda porque se venden un montón. Yo es que de vez en cuando voy a Ikea, ¿sabes? Porque... Porque tienen albóndigas suecas. No, no voy a comer realmente. Ya sabes que yo no como carne, tío. Joder, tío. No, por ahí no es. Entonces, por aquí es el principio, ¿no? No, tío. Se va por aquí. ¿Seguro? Sí, sí. Vale, vale. Creo. Bueno, eso, que venden un montón de lámparas. Y conozco un montón de gente que en sus casas tienen lámparas de esas súper bajas, ¿sabes? O sea, están a la altura del techo, pero hay un puto cable que baja una abismalidad como eso. Abismalidad. Sí, tío. Y no las entiendo, tío, porque me he chocado varias veces con ellas. Digo, pero tío, ¿dónde está la gracia de esta cosa? No lo entiendo. No cumple su función. Ay, chaval. Es verdad, tío. Te voy a dar la razón. Uy, madre mía. Por favor. ¿Sabes? Que pensaba que era un... ¡Tú, tú, tú, cuidado! ¡Hostias, es el boss! Ese es un velociraptor. Pero si parece un velociraptor con tacones. Ha venido, ha dicho, no. Y se ha ido. No es mi tipo. Lleva tacones, tío. Lleva muchísimos tacones. Dios mío, mira qué cutre. Mira las garras. Claro que es cutre. ¡Hostias! Ya empieza veloz. Complicado, ¿eh? Voy a morir una vez. Esto nos hace demostrar... O sea, esto nos demuestra, nos hace demostrar. Esto parece una gallina, tronco. O una... O una... O una... O una avestruz. Como dicen en Jurassic Park, a mí me parece una gallina con... No es más que un pavo de dos metros. Eso, eso. Podría rajarte aquí. O aquí. O hacerte un corte en el vientre. Desparramando tus intestinos. Oye, y si utilizas... Pero lo peor es que... ¿Y si utilizas granadas no le quitarás más pita? Aún estás vivo. Cuando empiezan a comerte. ¿Nos puedes dar referencia tan maravillosa que nadie hemos sabido de dónde es? Tío, Doctor Grant, principio de la película, cuando el niño imbécil le llamaba... Era ironía. Ah. Si, si, si. Si utilizas granadas no le matarás. Ha muerto uno. ¿Era uno todo el rato? Era uno. Tu infancia a tomar por culo. ¿Pero por qué sigo la zona del velociraptor si ya lo he matao? Porque luego hay otro al final. ¿Tú crees? Claro. Han matado a la hija y luego viene el padre, ¿sabes? Súper, súper mosqueado. En plan de, tío, has matado a mi hija, ¿sabes? Tío. Era la única forma de reproducirme. ¿Qué dices? Tío, los velociraptors son muy raros. Ey, tío, soy un reptil. Ey, tío, soy un reptil. Yo soy un reptil, no un velociraptor, ¿eh? Soy un reptil. Bueno, en el Minecraft eres un reptil. Soy el reptil. El reptil. El único reptil. Eres el reptil que ha evolucionado. Soy el proto. Soy el proto reptil. No, no es el proto, porque el proto es el primero, ¿no? Claro, con eso soy el primero. Pero no eres el primero. El primero y el mejor. Yo creo que tiene razón. Va a haber otro boss velociraptor. Claro que tengo razón. Puto, Elvis muere. Eso es, patito. Te lo vuelvo a decir, como te lo he dicho antes. Sí, sí, muy bien. ¿Bajo? Sí. Me voy a volver al principio. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Es una zona secreta en la cual hay un JP. Oh. Venga, agarra por todos lados, tío. Sí, lo va, hay que probar. Seguramente hay una vida en algún lugar. Seguro. Tú, 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 tú. Putas fábricas extrañas, tío. Aquí es donde se hacen los dinosaurios. En realidad son todos animatronics gigantescos. No, pero sí que se hacen. Me refiero, no proquean. Les hicieron a todos estériles. Hasta que la vida se empezó a abrir camino. Ya. ¿Qué? Me estoy acordando del pavo ese de las gafas de sol. No puedo, tío. No puedo hacer nada. Con la mierda de gota esa de agua, ¿te acuerdas? Sí, sí. En plan de, oh, la suavidad de la mano. Y tu puta madre se la quiere tirar y no sabe cómo decírselo. Y aquí estoy yo, hablando solo. Eso. Eso es la teoría del caos. El caos continúa, chaval. Tío. ¿Dónde está ese señor? Ese señor es el puto amo. Yo. Y punto. Me lo tiraría. Si fuera mujer hetero o hombre gay. Ninguna de las dos cosas se aplica. Así que tengo que pasar. Ya. Arreglalo. Ya ha habido cosas en referencia a homosexualidad en este canal, tío. En plan. Sí, bueno, pues. Christopher Nolan me daría por culo algo así. No, 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 dije. No me acostaré con Christopher Nolan sin saber una cosa más. Eso, eso, eso. ¿No te acostarás sin saber una cosa más? Se dice. No me acostaré, sí. Sin saber una cosa más. No te acostarás sin saber algo más. Como por ejemplo. Sin saber algo nuevo. Bueno, algo más. Como por ejemplo. Rima con acostarás, tío. Voy a tener que enseñarte ahora la rima consonante. Vamos a ver. A mí qué me importa que rime. Si es de una forma, es de una forma. O sea. No entiendo. Es como si tú estás en matemáticas. Yo lo he oído siempre de la otra forma, tío. Es como si tú estás en matemáticas. Te sale un dos y pones cinco. Ahora es que se parece, ¿sabes? O sea, es igual pero al revés. Bueno, vale. Pues solución. Vale, aprobado. Matemáticas. Fuera. Punto. Así funciona tu mente, ¿no? No creo que mi mente haga eso que tú llamas funcionar. Funcionar. Venga. Ala, 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 ala. Imagínate el tío tirando granadas a melee contra una pared macho. Como muere. ¡Ladrillo! Y este señor está buscando las JP para conseguir el helicóptero, ¿no? Sí, sí. Básicamente yo creo que estaba en una parte de la isla y tiene que llegar a la otra. Claro, y el helicóptero está en la otra parte. Y claro, para ir pasando por zonas de la isla necesita las JP. Y yo digo, ¿no sería más fácil llevar el helicóptero donde está el señor? Por aquello de que vuela y tal. No, porque en el helicóptero no hay nadie. Tú vas a... No, si me está hablando un señor. Me está dando las órdenes. A través de los paneles informáticos de la mierda. Hostia, si no había visto. Ha sido a muerte, ¿eh? No había visto ese fuego. Pero el helicóptero no puede llegar hasta donde estás tú. Hombre, ahora mismo desde luego que no. Al principio quizás sí. No, 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 porque hay peligro de... De que... De que le salte un velociraptor dentro, ¿no? No, de que pase cualquier cosa. O sea, que a lo mejor... Pues aterrizas justo y aparece un dinosaurio. ¿Sabes lo que te digo? Pues te vas volando. Pero tío, que el helicóptero lleva su... ¡Cierra la puerta! Lleva su proceso. Sí, claro. Viene un tirado sobre el res, cierra la puerta. ¡Hala! Ya está todo solucionado. Pues no lo resiste un coche. Hostia, ese momentazo, tío. Vamos a ver. ¿Tú te crees que después de una embestida de un tirado sobre el res el helicóptero va a despegar? Sí, sí. Aquí lo que se está haciendo... ¿Pero quieres saltar? No, quiero descubrir cosas. Aquí lo que se está haciendo es priorizar la vida de los supervivientes. Es decir, si tengo cuatro... Hombre, no vas a priorizar la vida de los muertos. Si tengo cuatro supervivientes seguros, ¿sabes? En el helicóptero. Pues tío, ven tú aquí y te salvas. Si no, pues ajo y agua, ¿sabes? Sí. Lo entiendo. O sea, sí. Bastante que te están esperando. Oye, ¿no es el director... No es Steven Spielberg el director de la... Dejó de serlo a partir de la 3, ¿no? Yo creo que en la 2 ya no lo es. De hecho, yo no sé ni siquiera si es... ¿No es el director del Mundo Perdido? El Mundo Perdido no es mala peli. De hecho, yo creo que no es el director ni de la primera, pero bueno. ¿No? Yo creo que es productor. Siempre ha sido productor. Ay, pues a lo mejor me estaba colando yo. ¿Derecha? No. Sí, derecha, sí. A ver qué hay y tal, ¿sabes? ¿Por qué no? ¿Sabes? Porque estaba el último, por ejemplo, ¿sabes? Claro, tío. Muchas gracias, GPS. No pasa nada. A continuación, siga todo hacia arriba y gire a la derecha. Hay una estubería, chaval. ¿Qué ira por ahí? Un Gordon Freeman. Uh, hemos entrado en T-Rex Zone. Es el boss final. Es el boss final. Íbamos a cortar, pero no. Pero no. Es el boss... Claro, si no te mueves... ¿Por qué tiene una cabeza tan pequeña? Si no te mueves, no te ve. Ah, vale, que estabas pausado. Ten cuidado, que viene. Ah, 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 oh, ostias. ¿Por qué se alía esos dinosaurios? Pero si se los merienda, por qué se... Uh, ah, 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 muerto. Venga, te has lanzado. ¿Sabes cómo tienes que matar? ¿Por qué no saca nada contra estos bichos? Bueno. Vamos, que no sé si funcionarán, pero... No. Necesito apuntarle la cabeza. Vale. ¿Necesitas mi ayuda para algo? No, 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 no. Creo. Hay que pillarle el patrón. Me cago en su puta... Vale, ahora vienen bichos. Mato, mato. Viene corriendo. Agacho. Hay una técnica Lamer. Que es quedarse ahí todo el rato. No, porque me vienen los bichos. Claro, pero solo te vienen cuando se va para atrás del todo. Ahí es cuando te vienen. ¿Sabes? Uh. Tío, este dinosaurio es lo más gilipollas que he visto en toda mi vida. De verdad. Joder, macho. Yo soy más funto que él. Sí, sí. Es una batalla entre iguales. Uy, ¿sabéis lo que iba a hacer? Voy a hacer una cosa. Como me quedan, continúe... Uy. No me quedan muchos. Me voy a poner las pilas, ¿vale? Esperamos. Hostias, no puedo hacer eso. ¿Por? Porque me come. Ya. Me come. Me come, me come todo. Te come. Bueno, con el primero sí lo puedes hacer. Sí, no. A pesar de que te quitan vida los bichos esos, tío. Es que así que no vamos a ningún lado. Pero no has visto que le estaba disparando y no he podido. Esto es paciencia. Claro. Es que ahí quieres hacerlo todo rápido y rápido. Date la vuelta ya. Ciencia, tranquilamente. Sí, el patrón es siempre el mismo. Esto es una mierda. Viene, viene. Ahora es cuando le puedo dar ahí bien. Toma, toma, pájaro. Uy, mira la vida. Está muerto ya. No, no. Pues ha sido súper fácil al final. Sí. Muchísimo más que cualquiera de los otros jefes. Llegamos al helicóptero, nos montamos en él. Y de repente... Estaba el tiranosaurio esperando al lado del helicóptero, ¿sabes? Sí, sí. El palontólogo que ha hecho un cursillo de pilotaje de helicóptero es así. Que no, que hay una persona adentro, tío. ¿Qué va a haber una persona adentro? Pues sí me ha dicho que había una persona hablando, tío. Sí, pero sí se ha quedado dentro de la... Sí, del tiranosaurio se ha quedado dentro. Madre mía, chicos. Bueno, pues un juego entretenido. Me ha gustado. Sí, es un buen plataformas. Para ser de los estándares de Game Boy está bastante entretenido. Muy bien, muy currado, la verdad. Yo no compro mierda. Bueno, sí. Brilliant. You have escaped Jurassic Park. Has escapado del parque jurásico. Has tenido éxito donde otros se convirtieron en la cena. Dios. Pero algunos dinosaurios sobreviven. Y solo el tiempo nos dirá quién rulará la tierra. ¿Quién rulará? ¿Quién reinará, no? Grúlame un poco de tierra. Pues eso, chicos. Nosotros, como buenos fans de Jurassic Park, hemos hecho lo que hemos podido. Este es nuestro homenaje a la película nueva, aunque no tiene nada que ver con la película nueva. Pero bueno. Así abrimos apetito a la gente, ¿no? Claro que sí, tío. Yo ya lo he dicho en varios vídeos. Y vamos, hemos estado hablando de la película nueva un montón. Pero si aún a día de hoy alguien no ha visto el tráiler... ¿Alguien piensa que nos pagan o algo? Sí. No, no, no. Nos mueve la pasión. No, no. Si a día de hoy nadie ha visto el tráiler, por favor, miradlo. Porque a mí me atrae. Te atrae, te atrae. Pero me atrae por los dinosaurios, no por la historia. ¿Sabes? Es esa cosa que se llama... Hay una cosa que se llama en cine, McGuffin. Que es lo que es importante para... Para... Lo que es importante para el personaje de la película... No es la trama de la historia. Es decir, no es importante para el espectador. Pues a mí me pasa al revés. Para mí lo importante son los dinosaurios. Pero para la trama de la película... O sea, para la película no es importante el dinosaurio. Básicamente lo importante es sobrevivir. Yo quiero ver dinosaurios, ya está. Me da igual que se coman humanos. Aunque sean genéticamente modificados con una sepia.